Farmacia Cuarasa, atendida por un staff de profesionales. Obras sociales, preparados magistrales, toma de presión y aplicación de inyectables. Farmacia Cuarasa, con la atención y amabilidad de siempre. La verdad que estuvo una discusión, yo considero que hasta, quizás por afuera de lo que se había acordado en las comisiones, había pospuesto el tratamiento de la emergencia alimentaria para darle participación a los distintos sectores de la sociedad y se había convocado a los distintos movimientos sociales y organizaciones sociales para conformar un texto que sea aplicable y le sirva a la mayoría de los que están sufriendo esta cruda realidad en Campana. Se había llegado a un acuerdo con las organizaciones sociales, con todos los partidos políticos, incluyendo la UB más Campana, que había presenciado con uno de sus concejales en estas comisiones. Se había acordado un texto y era el que se iba a tratar. A último momento, en la Comisión de Labor Parlamentaria, el concejal Cantron comunica que va a realizar unas modificaciones en el proyecto, no nos informa cuáles eran las modificaciones y lo hizo así después en el recinto. Como ya había un compromiso y había un acuerdo anterior con el resto de las partes que van a formar parte de la mesa de trabajo y que se va a reglamentar en cuanto comience a funcionar, se decidió acompañar el texto original que se había trabajado en las comisiones en las últimas dos semanas. En realidad, la modificación que se quería hacer y lo que llevó tanta discusión eran cuestiones netamente de forma, era correr una coma, no cambia la funcionabilidad de la ordenanza y tampoco afecta la reglamentación de la misma. Así que yo creo que fue más un acting para sacar un rédito político por el momento electoral que una cuestión de fondo que realmente hubiese sido y se hubiese traducido en una mejora en dicho proyecto. La realidad es que la emergencia alimentaria fue declarada, esperemos que la pruebe, que no sea vetada por el señor Intendente y que inmediatamente se ponga a funcionar esta mesa de trabajo para tratar de dar una mano y abastecer a quienes hoy en los barrios están cumpliendo el rol que el Estado dejó de lado, el rol que el Estado no cumple y está tratando de garantizar el plato de comida a los chicos de los distintos barrios de Campana. Después del 10 de diciembre, cuando cambie el gobierno nacional, provincial y cuando Rubén Romano sea Intendente de Campana, se van a empezar a tomar políticas públicas de fondo que va a cambiar esta realidad, que va a volver a poner a Campana en el eje productivo, en esa ciudad pujante que siempre lo supo hacer, generando empleo y vamos a tener que dejar de preocuparnos de este tipo de cuestiones. ¡Gracias!